El nuevo modelo económico cubano necesita del periodismo joven, de un modo de hacer sin prejuicios, compromisos pasados o viejos cuestionamientos. La prensa, para estar a la altura de lo que Cuba precisa, tiene que cambiar. Yo pienso que la prensa cubana tiene que tratar mucho más a fondo, con mucha más seriedad, con más compromisos, las carencias de las personas en lugares alejados, en las comunidades, en los municipios, en los lugares intrincados. Esas personas todavía no están reflejadas en la agenda de nuestros medios. Estamos en un momento definitorio del país, de Cuba, y que se están haciendo muchos cambios, y creo que la prensa debería ir enfocada ahí. Creo que la prensa debería tratar esos temas que atañen al país en este momento y que ayudan a construir colectivamente ese futuro que queremos. Un futuro en el que la población acuda a la radio, al periódico o a la televisión en busca de explicaciones certeras a sus dificultades cotidianas. Creo que un tema también que se toca poco en estos momentos en la prensa cubana es el tema de la inmigración. Cada cubano que va, por ejemplo, a los hospitales de provincia, se encuentra con muchas carencias. También están las carencias de los sistemas informáticos, de la tecnología en Cuba. Cuestionar siempre, dudar, luchar contra imposibles, aventurarse y, ¿por qué no?, hasta errar. Son rasgos típicos de la juventud. Pero es precisamente esa fuerza renovadora, ese deseo constante de hacer imposibles, lo que le permitirá a la prensa cubana estar a la altura de estos tiempos. Desde Villaclara, Daniel Hernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.